La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Hoy, 13 de junio, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5 del versículo 17 al 19, nos dice que Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué significa este mensaje de Jesús para nosotros en este momento? Aquí estamos invitados cada uno de nosotros a vivir esta experiencia a la cual el mismo Jesucristo nos dice. Jesús expone su postura ante la ley. ¿Cuál es esa realidad de vida a la cual cada uno de nosotros estamos invitados? Y sobre todo, una de las cosas importantes que podemos nosotros contemplar en el Evangelio es que nos invita a vivir constantemente en el servicio a la vida. Nos invita también a la justicia, a vivir el amor, a vivir en la verdad. Jesús vino a darle plenitud a esa vida. Vino a transformar, pues, esa realidad que cada uno de nosotros experimenta y vive en su vida. Nuestra vida no debe estar marcada sencillamente por el cumplimiento de determinados pasos, sino que nuestra vida debe partir. El seguimiento de Jesús, esa nueva ley que nos propone Jesús, debe partir verdaderamente desde el corazón. Eso que nos mueve a cada uno de nosotros a vivir esa experiencia del amor y sobre todo, testimoniando estas realidades a la cual nos invita el mismo. Y por lo tanto, en la centralidad que nos diere decir el día de hoy nuestro Señor Jesucristo, es que vivamos cada uno de nosotros siempre en defensa de todo aquello que pueda ir en contra de la dignidad del ser humano. Todo aquello que pueda ir disfrazado de la ley que quiera esclavizar a la persona. Jesús nos dice el día de hoy que debemos estar atentos a esas realidades y, por lo tanto, a actuar verdaderamente desde lo que Jesús quiere. A actuar desde el amor, a actuar desde la justicia, desde la verdad. A actuar sencillamente desde la propuesta que nos hace Jesús a cada uno de nosotros en nuestra vida. Jesús viene a darle plenitud a esta vida que Él mismo te ha dado, que Él mismo te ha regalado. Por lo tanto, en nuestra vida procuremos siempre vivir esa experiencia junto a Él. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este día, pues vivamos precisamente esta experiencia de acoger lo que Jesús quiere decirnos de hoy. Y pidamos la intercesión de San Antonio de Padua, para que Él, en cada momento de nuestra vida, nos ayude a cada uno de nosotros a ser esos testigos fieles del Evangelio. Esos testigos fieles de la nueva ley que viene a entregarnos Jesús. Que el Señor a cada uno de ustedes les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.